2023 Ballon d'Or, France, fútbol, fútbol, Rústico, Lionel, Lionel... ¡Sí! ¡Messi ganó! ¡Messi! 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 ¡El mejor del mundo! ¡El mejor del mundo! ¡Coño! ¡Messi! Latinoamérica otra vez en el mapa. Latinoamérica otra vez en el mapa. Messi, la bestia, la bestia Agárrense Messi La bestia, la bestia El número uno, el número uno del planeta Lionel Messi, coño Lionel Messi, coño Coño Ninguno como nosotros, coño Con los latinoamericanos, no Con los latinoamericanos, no Coño, Messi Messi, el mejor del planeta El número uno Aplauda, chat El chat, quiero ver el chat El chat, el chat activo El chat activo Miren Mbappé, que bravo